Que jueguen, que aprendan, que se diviertan, porque llegó el nuevo detergente azul DEST. DEST, con su poder de lavado y sus tres beneficios, remueve las manchas difíciles, mantiene los colores vivos y deja un rico aroma, gracias a sus enzimas de limpieza y cuidado superior. Nuevo detergente azul DEST, limpieza que destaca.